Está funcionando bastante bien, no nos olvidemos que el canal trae el agua de Silvio Pélico, de aquellos lugares y bueno, digamos, tenemos la suerte de que se han hecho las esclusas, están trabajando muy bien, no solo estamos preocupados, sino ocupados en el tema de que, en el caso de que llueva mucha cantidad en la ciudad, sobre todo en la parte de Villa Carlito o zona de atrás de las fábricas como Mástil y Dowell, tenemos la posibilidad de poner bombas que ya las tenemos preparadas, listas, como para poder operarlas en el momento que sea necesario. ¿Dónde están ubicadas las esclusas en esa zona? Bueno, las esclusas están del puente, del cruce de la autopista Néstor Kirchner, una está del lado, la que está del lado oeste, está digamos del lado sur del canal y la que está del lado oeste, está del lado norte del canal. Entonces, tenemos controlado ambos lados y también, bueno, está operando también la parte donde está el canal, donde está la parte de Mástil, que bueno, que también ahí está preparado todo y está en condiciones como para poder poner bombas, para poder limpiar o alivianar esa parte en el caso de que haya lluvias muy grandes del lado de la ciudad, ¿no? Hoy, podríamos decir que es noticia lo que no es noticia, ¿no? Porque generalmente era noticia el hecho de que se inundara toda esa zona cuando precisamente llovía y mucho. En este caso, el funcionamiento del canal, haberlo limpiado cuando se lo limpió y mantenerlo de alguna manera, porque está mantenido, ha permitido esto, que la noticia no sea esa, sino la buena. Bueno, lo que nosotros podemos decir es que estamos conformes con la actitud que tenemos con la provincia y la provincia con nosotros. Estamos en contacto directo todo el tiempo para tener los cuidados necesarios, para no hacer algo que empeore la situación. Entonces, por eso digo que estamos trabajando en este momento con las bombas, ya las tenemos preparadas y listas en el caso que sea necesario. Y también, bueno, estamos trabajando para que en un futuro podamos volver a hacer unas obras complementarias como se hicieron en su momento, donde provincia aportó lo suyo, municipio aportó lo suyo y los empresarios de la ciudad aportaron lo suyo. Estamos trabajando en eso para que en un tiempo más adelante podamos volver a hacer la limpieza que se hizo en su momento. A todo esto, uno de los impulsores de la limpieza y puesta en valor del canal Derivador Norte, José María Bernardi, dijo que las instalaciones funcionan bien y adelantó que se espera un mayor caudal de agua para los próximos días. Y acá hace dos años estuvimos siempre inundados. Donde estamos acá teníamos casi un metro de agua, donde estamos ahora parados. Y se lo llenaba toda la planta. A raíz de que, bueno, pudimos comprar el terreno de atrás, pudimos agrandar este canal que podemos estar viendo ahora y a raíz de eso, bueno, lo podemos cubrir un poco de la inundación. Y aparte mantenemos limpio todo el camino, hasta las compuertas del Derivador. No solamente este canal que tienen ustedes interno aquí en la planta, sino que el hecho de mantener o de haber limpiado en su momento todo el canal que pasa por aquí atrás es lo que permite que, o lo que hace que hoy no tengan agua. Sí, por supuesto. El canal Derivador se hizo un mantenimiento de lujo, creo. Y bueno, yo ya creo que tenemos que empezar a ver con la municipalidad y con la provincia el mantenimiento. Porque hace dos años se acondicionó todo, está funcionando muy bien, pero bueno, es como todo, requiere un mantenimiento. Así que después de esta lluvia tenemos que ver qué mantenimiento se lo puede hacer. Pero hasta ahora está funcionando muy bien. Un trabajo grande se hizo en aquel momento. Sí, sí, sí. Se hizo un trabajo con la provincia, la municipalidad y todos los frentistas acá de la Ruta 9, que aportamos para poder lograrlo. ¿Han hecho gestiones, José María, ahora para poder hacer el mantenimiento necesario? No, se está trabajando con el consorcio canalero porque se están por hacer el canal 1 y 2 del norte de la autopista y eso va a desembocar en este canal Derivador. Entonces ahí hay que tener más precaución todavía porque va a entrar más agua el canal. Entonces esta parte principalmente del río hacia arriba hay que mantenerlo muy bien para que no tengamos nunca más problemas. Bueno, cuando los canales estén hechos el 1 o el 2, por ejemplo, hacia la zona de Sintra, donde hay mucha agua, va a haber mucha agua esta zona. Sí, sí. Por supuesto que el canal este soporta más que el río. Antes que reembalse el canal va a reembalse al río Tercero, el Calamuchita. O sea que en ese aspecto los niveles de este canal es mucho más alto que el otro. Gracias por ver el canal.